Naróa y Pablo, es el Señor quien ha organizado las cosas para que os encontrarais y unierais vuestras vidas. Naróa, tu vocación, tu camino hacia el cielo, se llama Pablo, y viceversa. Hay que lograr un objetivo común, pero cada uno a su manera. Hace unos meses, en la celebración de unas bodas de oro, el marido aclaró que era inexacto el deseo que los amigos expresaban a los recién casados cuando les decían que seáis felices. Y puntualizaba que en realidad lo que había que recomendar es que os hagáis felices. De eso se trata, de hacer feliz al otro. Para eso conocerse más cada día, comunicarse, hablar. A veces bastan los gestos, que pueden resultar más elocuentes que los largos discursos. Pero también son necesarias las palabras, como por favor, perdón, gracias, yo confío. Os aconsejo, Naróa y Pablo, que os entrenéis cotidianamente en el uso de esas expresiones. Quereos siempre con el amor ilusionado que brilla hoy en vuestras miradas y que ha de perdurar a pesar de las dificultades que nunca faltan. Para sacar adelante vuestra aventura común, habréis de poner empeño y esfuerzo, pero sobre todo, contáis con la ayuda de Dios. En el caso de Dios, en el caso de Dios, tendré que recordar a ti. El caso de Dios es lo que ha de perdurar a ti. I remember when we fight for real life And now you call me to try the moonlight But it's late, late, late La Virgen os ayudará en todas las circunstancias, siempre está A fiarnos de Jesús y a reconocer la verdad de nuestra vida, aunque nos cueste A ella le pedimos por Naroa y por Pablo Por la nueva familia que hoy nace y por todos nosotros Para que como se reza en la salve, vuelva siempre a nosotros Sus ojos misericordiosos, que así sea La Virgen os ayudará en todas las circunstancias Gracias por ver el video Gracias por ver el video